de esta joven, 24 años, salió a caminar y no volvió a su casa. Su cuerpo fue encontrado en una obra en construcción con signos de haber sido violada y, bueno, completamente asesinada. Realmente es una situación extraña y es por eso que queríamos tomar contacto con los medios. De allí estamos en comunicación con David Peralta, de Radio Top. Así es, corregime, David. Muy buenos días, ¿cómo estás? Lucía Costa de Catamarca Radio y Televisión. Te saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Buen día, buen día para todo el equipo. Sí, Radio Top es la emisora de aquí de la localidad de Pozo del Mojo. ¿Cómo se han levantado en el día de hoy la localidad? Comentanos un poquitito porque la verdad que, obviamente, la noticia nos ha emocionado. Bueno, una más, ¿no?, que tenemos que contar. Siempre nos hacemos eco de este tipo de noticias porque la verdad que Córdoba está pasando por un año muy particular en cuanto a violencia de género con casos que estremecen a todo el país y que seguramente en este caso también para la localidad habrá sido muy, pero muy fuerte. Sí, Lucía, voy a hacerme eco de tus palabras. Dijiste, es una más. Lamentablemente, quizás, para los grandes medios capitalinos, es una más. Para nosotros, una comunidad de 5.000 habitantes, no es una más. No pasa más a engrosar una fría lista de un frío número de alguna estadística que se hace. Porque para nosotros es una joven menos, una joven dedicada a su religión, este estilo de Jehová, dedicada a su profesión, a su trabajo en una tienda de ropa. Para nosotros es una joven menos que está faltando en Pozo del Molle y que no sabemos por qué se le dio fin de esta manera tan drástica, con claros signos de violencia, con brutalidad. Esta mañana aquí en la radio conocemos algunos detalles más finos sobre la autopsia que fue realizada al cuerpo en la morgue judicial de Córdoba, capital, a ser por la madrugada, a la una de la mañana aproximadamente. Claros signos de violencia, contunciones en su cuero cabelludo. Bueno, hay otros detalles que quizás por ahí, por el horario y por tener un poco de cuidado, nosotros aquí los obviamos, pero son realmente detalles muy fuertes. En una joven que ayer, en honor a la verdad y sin hacerme, digamos, yo parte de la que no debo, pero a mí anoche la noticia me terminó de caer a las 11 de la noche y todo el pueblo ayer por la tarde, tenemos un pueblo de unas 5.000 habitantes y casi el 50% de la población estaba marchando de luto ayer por la tarde. Fue una jornada de mucho dolor en la localidad. Pozo del Molle es una localidad, como decías vos, 5.000 habitantes que se encuentra dentro de lo que es la jurisdicción de Río Segundo, ¿es así? Sí, es así. Pozo del Molle este año lamentablemente venimos golpeados en otro orden completamente distinto, recordemos Pozo del Molle fue una localidad que se vio afectada por las inundaciones allá por el mes de abril. Venimos en un año difícil en cuanto a lo climático y ahora esta noticia, tuvimos algunos hechos que aquí en la localidad son inusuales. En la mayoría de los pueblos cuando ocurren hechos de esta magnitud, no somos una gran ciudad que está, como dije anteriormente, acostumbrada, lamentablemente, no es una costumbre para nada buena, pero bueno, aquí la localidad se vio bastante golpeada, es una localidad ubicada a unos 200 kilómetros desde el sudeste de Córdoba que pertenece al departamento Río Segundo. ¿Te imaginas, David, que estas noticias a nosotros también nos impactan, nos generan muchísima preocupación y cada vez que podemos tomar contacto para conocer más detalles, se repiten determinados elementos? ¿Qué se puede saber de la investigación en concreto? Tengo entendido que había una persona que la habían detenido en un primer momento, pero las pruebas no habrían sido suficientes como para mantenerlo detenido. ¿Hay algún avance hasta ahora, algún motivo, alguna cuestión íntima de la víctima que podría dar alguna perspectiva de lo que sucedió? Por ejemplo, el fiscal Lucía ha dialogado con nosotros aquí en Radio Top y indicaba que era una joven dedicada, como lo conté anteriormente, a su religión, una joven que prácticamente no tenía vía nocturna, era así, habitué a salir de caminar. Este es un gran predio que formó parte de la vieja estación del ferrocarril, que ha quedado como un espacio público, como un espacio verde, que todo el mundo a la noche sale a caminar, y Brenda era una de esas tantas personas que sale por las noches a caminar, a despejar, a hacer vida deportiva. Y bueno, la localidad se vio conmocionada por esto. En cuanto a la investigación, hubo ayer una larga jornada de declaraciones testimoniales por parte de la policía y la unidad fiscalía del tercer turno de la ciudad de Villa María, quien interviene en este caso, a cargo del doctor René Bosio, de transeúntes, de testigos, de familiares, de gente que se encontraba circunstancialmente. Hay un gran emetismo debido a este secreto de sumario que se rige desde el momento en que el fiscal toma conocimiento en esta causa. Entonces sí podemos saber que hubo algunas personas en carácter de demorado y que estuvieron como mucho dos horas en la comisaría, en la averiguación de antecedentes, pero la mayoría estuvieron declarando testimoniales. Claro, claro, claro. David, nosotros te agradecemos enormemente este contacto, queríamos tener un poco más de detalles de todo lo que estaba ocurriendo, y la verdad que si hay algo que se puede destacar o rescato de esto es cómo una muerte no pasa desapercibida. Eso para mí es importantísimo que siga ocurriendo, porque si ya nos estamos acostumbrando a ver esto todos los días en los diarios, digo, que el pueblo entero se levante a pedir justicia, a que esto se esclarezca de alguna manera, creo que eso no hay que perderlo, es lo más importante, que no perdamos esa capacidad de indignarnos de que algo nos duela mucho y salir en solidaridad con otras personas, me parece que eso es lo más importante, y seguramente no será la última marcha que hagan para pedir justicia por Brenda, ¿no? No, seguramente que no, y creo que hago... Sí, firmo tus palabras, ¿no? Que está bueno que una localidad, que no seamos solamente una persona más que murió y como algo que va queriendo tomar costumbre a esto, que no debe ser así ante una sociedad completamente machista. Sí, esperemos que estos tipos de hechos no ocurran más en todo el mundo, ¿no? En todo nuestro país especialmente, y las comunidades pequeñas que nos impactan de otra manera. Somos un pueblo donde nos conocemos todos, entre todos, y eso es lo que más impacta. David Peralta, periodista de Radio Top, te agradecemos enormemente este contacto, Catamarca entera los abraza a todos ustedes, y vamos a seguir muy atentos a todo lo que ocurra. Muchísimas gracias, y estaremos en contacto nuevamente. ¡Gracias!